que lucho es el tercer polvo de mi papa con patricia que lucho es el tercer polvo de mi padre con patricia yo quiero un tercero sin su hijo y por eso quiero un tercero sin su hijo y un saludo muy especial para un y nadie que yo quiero por un choque, un rayón solo por una amistad a carajo ahora me mando me pregunta padre y dono que chava paz ahora me mando me pregunta padre y dono que chava paz y no puedo contestarle más porque me da ganas de llorar tu madre vivía como en la vida dejalo que no me lo mentira y que me dejo cargar la vida para que le grase a su papá ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo le digo a usted, que la mujer, que la mujer, que la mujer, que la mujer, la mujer, Le dijo Dios que amaría, y yo le digo a usted, comadre mía, que aquello es hombre grande cuando quiere, que quiero un día todo el día. ¡Gracias por ver el video! Con todos los cantos del mundo, en nombre de la Dinastía Díaz, te celebré un aplauso a mi papá, a todos mis hermanos, y a esta noche que está aquí conmigo, mis años y días, con los días de estado, a usted. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!